Somos banda Río Fuerte Dicen que es vino tinto pero es un rojo uva mi carrito Es un último modelo Que siempre va conmigo donde quiera que voy Es mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido queja Cuando consigo a una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo a otra chica Él me lleva donde quiera Señorita, a la orden la llevo No, gracias Estoy esperando al viejo del sobrerón Uy, qué viejo tan afortunado Ay, viejo Ay, viejo Espera, por ahí Por ahí en Temorismo El viejo del sombrerón Ese viejo si es re buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrerón Un sombrerón Largo se regresa Y me encuentra Parada en la puerta, bailando un piropum Me toca el pito, es el cataracito que pase el viejito Me toca el pito, es el cataracito que pase el viejito Me toca el pito, siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca, siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca, ya me tiene bañada Con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito, ya me tiene bañada Con el pipi Oye Esta muchacha me dijo, que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo, que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo se va a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa, viene estrofiado, viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va, derrumba, no me trae nada A medianoche viene borracho, y como es verdad, su papi no llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay Señorita Chechecha, ¿acepta por esposo al señorito Cristi? Sí, acepto Señorito Cristi, ¿acepta por esposo a la señorita Chechecha? Sí, acepto Ahora lo aceptaron marido usted Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentiridad Del matrimonio nacieron nueve hijos Se hizo la río fuerte Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó Ser bien grito Y el marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Y el verde en la palma Dime capullo, es hijo mío el negrito Pues sí Dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo, que el negrito es el único tuyo Pues sí quedó Oye sorullo, que el negrito es el único tuyo Y estamos en Los Mochis Y es sierra de Cúculandria Guadalupe Escúchate mi amor Escúchate mi amor Qué lindo es tu Cúcu Cúcu Tan bello es tu Cúcu Cúcu Regondito y su besito Cúcu Qué lindo es tu Cúcu Cúcu Cuando te pones pantalón Y te volteas detrás Cúcu Se me salta Cúcu Y te quiero más y más y más y más y más y más No me canso de mirar Cúcu Pero quisiera tocar Cúcu Ándale, no se maldita Cúcu Yo quiero una tocajita Cúcu Qué lindo es tu Cúcu Cúcu Tan bello en tu Cúcu Cúcu Redondito y su besito Cúcu Me arrebato por tu Cúcu 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 Y no te metas con mi Cúcu, eh Cúquito No, porque si no te voy a dar, mira Una cachetada, eh Te falta No te metas con mi Cúcu Cúcu No te metas con mi Cúcu Cúcu Así que déjame Cúcu 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 Si me pongo pantalones Cúcu Si me golpeo detrás Cúcu Nunca faltan los virales Cúcu Como tú y los amas Cúcu Sí que puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Cúcu No te metas con mi Cúcu Porque si no te voy a dar otra cachetada, eh No, es que es un poquito No No Qué linda es tu Cúcu Tan mello tu Cúcu Qué rico es tu Cúcu Me arrebato por tu Cúcu 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 No le disparen, no le disparen Y este es el merenguito, el merenguito sabroso Los invitamos a que bailen en su casita, en su trabajo, en su carro, donde vaya Vemos eso, cuenta Norberto, Norberto, Norberto León Pineda cuenta cuatro Voy La negrita llamaba Su Cúcu La negrita llamaba Su Cúcu La negrita llamaba Mamá El negro está rabioso, quiere pelear conmigo, ve díselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila, me arrupo mi cabeza y el negro me destapa Ay mamá Muchísimas gracias